Un riconcito en el cielo, juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor ¡Gracias! Voy a buscar un riconcito en el cielo, para llevar a mi amor Voy a buscar un riconcito en el cielo, para escondernos Voy a buscar un riconcito en el cielo, juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Voy a buscar un riconcito en el cielo, para llevar a mi amor Voy a buscar un riconcito en el cielo, para escondernos Voy a buscar un riconcito en el cielo, juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Voy a buscar un riconcito en el cielo, juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Y cuando caiga la noche, te daré mi amor